Libre soy al fin Tristeza para llorar algunos días Y olvido para escaparme de tu vida No quiero ser esclava de tu amor No quiero ser esclava de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón Hoy yo tendré valor para irme lejos Y quiero al despedirme sonreír Decirte adiós y desearte suerte Que tengas otro amor, que seas feliz Que encuentres otra que pueda quererte No me pidas que vuelva a creer en ti Porque tú lo sé, no tienes sentimientos Es tu orgullo el que ahora te hace sufrir Se te nota, puedo ver tus pensamientos Me odias porque te sientes tan derrotado No sabes perder porque antes siempre ganabas No quiero ser esclava de tu amor No quiero ser esclava de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón Hoy yo tendré valor para irme lejos Y quiero al despedirme sonreír Decirte adiós y desearte suerte Que tengas otro amor, que seas feliz Que encuentres otra que pueda quererte No quiero ser esclava de tu amor No quiero ser esclava de tus besos Si ayer sufrió mi pobre corazón Hoy yo tendré valor para irme lejos Y quiero al despedirme sonreír Decirte adiós y desearte suerte Que tengas otro amor, que seas feliz Que encuentres otra que pueda quererte Gracias por ver el video